Aquí traigo la guitarra y un cordón Porque esto más bien lo voy a festejar El día piensa que me va a matar el dolor Se equivoca porque voy a parrandear Que suene bien esa caja dame sabor Que se sepa que hay parrande para lleno de un parque Traigo, despierto en Villanueve Y vengo completamente soltera Y quiero algo bueno para mí Se fue y el que que voy a morir No ve que hoy vengo es a divertirme Ya brindé, aquí es tu membra feliz Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera te vea Diga porque ahora sí sé cómo es la movida Ya van a ver compadre Cómo es que Cómo se canta y se brinca en un solo pie Ya van a ver compadre Cómo es que Cómo se canta y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que ven Diga porque ahora sí sé cómo es la movida Y ya van a ver compadre Y ya no me vea Sabrosura Oigan bien Aquí no se va a quedar nadie sin canta Llevemos vivo en el alma nuestro formato Que hoy nadie vaya a ponerse sin cimento Y este merengue es la cura para el mal de amor Escucha esa huacharaca me hace vibrar Y Mari toca bien bonito su acordeón Que traigo Despierto en Villanueve Y vengo completamente soltera Y quiero algo bueno para mí Se fue Y el cree que voy a morir No ve Que hoy vengo Está divertida Ya ve Aquí es una empresa Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que ven Diga porque ahora sí sé cómo es la movida Ya van a ver compadre Cómo es que Cómo se canta y se brinca en un solo pie Ya van a ver compadre Cómo es que Cómo se canta y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que ven Diga porque ahora sí sé cómo es la movida Vamos Mari ¡Aranme! ¡Aranme! Gracias por ver el video.